Hola, buenas tardes a todos, y bueno, estamos para la última sesión del curso de Banas y Dualidades con la doctora María Pilar, y bueno, ya estamos hablando de esta séptima escuela mexicana de cuerdas, y entonces la dejo, doctora, para continuar con su curso. Muchas gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla, a ver, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, hoy, como ya se ha dicho, pues es la última lecture del minicurso, y bueno, hemos estado viendo el primer día de Dualidad y de Veranas, segundo día terminamos de ver de Veranas y vimos que es la S-Dualidad, la simetría espejo, que voy a hacer ahora un comentario porque quedó una pregunta, se planteó ayer, y hemos visto que tanto la T-Dualidad como la S-Dualidad conectan las cinco teorías de cuerdas y llevaron a pensar que en realidad todas las teorías de cuerdas eran igualmente válidas y simplemente eran distintas representaciones de una realidad o una teoría subyacente en once dimensiones, que es la teoría M. Y esa teoría M, digamos, tiene las dualidades C y S como simetrías que están unificadas bajo el concepto de U-Dualidad. Vimos también que entonces es interesante buscar teorías que sean invariantes bajo las dualidades. Desde un enfoque de teoría efectiva hablamos de la Double Field Theory y hoy lo que vamos a hablar es de un objeto de teoría M, que es la teoría de supermembranas, y cómo esa teoría de supermembranas es invariante bajo U-Dualidad, ¿vale? Es algo que se esperaría. No necesariamente tendría que ser la propia supermembrana, sino la teoría M en general, pero en el background considerado, en el background que voy a comentar, pues sí lo es bajo ciertas... O sea, localmente lo es y luego explicaré a nivel global en qué casos lo es y en qué casos no. Además, comentaré brevemente acerca de la dualidad cuerda-cuerda, la dualidad cuerda abierta-cuerda cerrada, y la dualidad, daré unas pinceladas de ADS-CFT, que ha habido ya un curso, y si bien esta es la dualidad que más se conoce, más se ha trabajado y que tiene un alcance muy grande, pues ya ha habido un minicurso dedicado a ello. Así que, para que tengamos, digamos, la visión global de todas las dualidades que en este momento se conocen. Bueno, había quedado una pregunta planteada acerca de la mirror symmetry. Y si me permitís un momentito que lo busque, para que lo recordásemos... Bueno, no hace falta. Lo que conectaba la mirror symmetry eran dos teorías de... Habíamos dicho que había dos teorías A y B, ¿vale? Que eran teorías topológicas, había puesto yo, que estaban en principio conectadas entre sí por una simetría espejo cuando teníamos un calabillado y otro calabillado. Esos calabillados que son espejo lo que tienen es que se intercambian los distintos ciclos de una teoría y de otra. La duda era justamente si esa mirror symmetry bastaba con tener dos calabillados que fuesen un espejo del otro y ya automáticamente la teníamos en una simetría a nivel del calabillado o era una simetría que involucraba también el tener dos teorías distintas. Entonces, la respuesta, y voy a intentar en las notas que mañana ya pase de las tres lectures, lo voy a dejar un poquito más claro, más de lo que había puesto, es que, digamos, ambas son correctas, ¿vale? Por ejemplo, del punto de vista físico, por así decirlo, la mirror symmetry, o lo que se llama la quantum mirror symmetry, lo que hace es que relaciona, por ejemplo, la teoría DOSA en un calabillado con la 2B en otro calabillado, en donde esos calabillados se pueden poner uno como mirror del otro y esa es la visión, por ejemplo, de Strominger, para relacionar la heterótica en un T3 con lo que se llama la M-theory en un K3. K3 es un calabillado, ¿vale? Bueno, esa es una. Y luego está la homological mirror symmetry, que es la que se ha usado de manera extensiva por los matemáticos, que está basada en lo que yo había puesto de la topological, las teorías superconformes en dos dimensiones topológicas, ¿vale? Esas teorías lo que hacen es describir, hay dos, los que son de tipo A, son familias de estas teorías de tipo A y de tipo B, son dos familias diferentes, que son dos twistings diferentes de un modelo sigma no lineal que en principio no es resoluble, pero estas teorías topológicas son más sencillas, las planteó Witten, y entonces la idea es que esas dos teorías, cuando se formulan en los calabillados, pues entonces son teorías que son duales entre sí, pero Witten dice que si se encuentra un calabillado y otro calabillado, como resulta que las funciones de correlación de la teoría original, por ejemplo, la teoría A, la teoría superconforme en dos dimensiones, está determinada por el fonteo, digamos, de curvas o de mapas solo morfos que van de esa superficie bidimensional, porque son teorías conformes en dos dimensiones, en el target space, y para el caso B lo que cuenta son los periodos, los periodos que están asociados a ecuaciones clásicas diferenciales, bueno, pues como esas funciones de correlación de alguna manera se geometrizan, entonces es verdad que encontrando un calabillado y el otro calabillado, si son perfectamente espejo, entonces estaríamos encontrando ya, ya digamos esa sería toda la dualidad, entonces están estos dos enfoques, ¿vale? No sé si ahora quedó más claro, no sé si está la persona que preguntó, pero bueno, en fin, quería aclarar lo primero. Sí, muchas gracias. Ah, vale, de nada. De todas maneras lo voy a poner mejor escrito en las notas para que si alguien quiere verlo, pues lo pueda ver y con referencias para que pueda consultarlo. Bien, yo había hecho este dibujito de la teoría M, en donde ponía que era este globo terráqueo y teníamos las islas que eran las distintas teorías de fuerzas, conectadas por T-dualidad o S-dualidad. La teoría, o sea, la string-string duality que veremos, no justo ahora, pero un poquito más adelante en la clase, nos va a conectar dos teorías como la 2A y la heterótica, que en principio no están conectadas, ¿vale? Mediante estas, me refiero, no están directamente conectadas. Entonces, bueno, como veis, hay una web de dualidades y justo al final, al final, al final de todo, pues volveremos a mirar la web de dualidades que tenemos, ¿vale? Bien, entonces, habíamos dicho que los objetos fundamentales en la teoría M son dos, digamos, o básicos, son la M2-brana y la M5-brana. La M2-brana podemos pensarlo como la carga eléctrica y la M5-brana como la carga magnética, es el dual de Hodge de una de la otra a las tareas, ¿vale? Entonces, son duales en ese sentido, duales solitánicos. Entonces, una cosa, a pesar de que yo he dicho que la teoría M tiene más dificultades para ser tratada, evidentemente se pueden hacer cosas, ¿vale? Entonces, vamos a considerar la supermembrana. La supermembrana, ¿qué es? Pues es un objeto de dos dimensiones, que puede ser abierto o cerrado, ¿vale? Que evoluciona en el tiempo. Entonces, cuando evoluciona en el tiempo, pues genera, en vez de un worksheet, un work volume, exactamente igual que una P-brana, digamos, que va a generar un work volume, ¿vale? De tres dimensiones. Entonces, las coordenadas en una supermembrana, si nosotros, digamos, de alguna manera, por simplificar, digamos, ponemos, vamos a tener un sigma 1, un sigma 2 y un tau, ¿vale? Que va a evolucionar. Entonces, todos los campos ahora van a depender de una coordenada más, ¿vale? Cuando yo lo represente. La acción de la supermembrana en once dimensiones fue introducida por Versov, Serini Townsend en el 87 y consta de un término de tensión, un término en donde nos está dando el pullback del... Esto está en el formalismo del superespacio, ya lo voy a decir en más detalle, pero vamos, el pullback del target space sobre el work volume tiene un término en constante cosmológica que es el genérico de cualquier pebrana, no existe en las cuerdas porque va multiplicado por D menos uno, siendo D la dimensión espacial. Entonces, claro, para una cuerda, uno menos uno da cero, no lo tenemos y por eso hay invariancia conforme, ¿vale? Y está acoplado a una supertest forma. Entonces, aquí en esta... Solamente para que veáis, digamos, como la acción primera, os voy a centrarme en dos acciones y voy a caracterizar las propiedades, espero que no os asustéis. Los índices U, V y W representan los índices del work volume y aquí estamos hablando de coordenadas del superespacio donde tenemos los mapas bosónicos y los fermiones y G son todas estas coordenadas de 1 a 3, digamos, los G1 y G2, ¿vale? O U, V, W, si son distintos. O sea, sigma 1, sigma 2, tau, ¿vale? Entonces, este es el pullback de la métrica donde estos objetos de aquí, ¿vale? O sea, estos son los con los que hacemos el pullback de los superfillbines. Estos superfillbines tienen una expresión bastante complicada en general, bastante compleja. Y donde aquí estamos representando los superíndices del espacio tangente y estamos poniéndolo todo en un lenguaje que puede ser no tan familiar para la gente que no trabaja con el formalismo del superespacio, pero bueno, solamente deciros que en principio la estructura es sencilla, pero cuando se desarrolla en términos de los campos, pues los campos ordinarios, pues adquieren unas expresiones muy largas. Por eso, en general, es difícil trabajar con la supermembrana en backgrounds curvos, ¿vale? Entonces, en el espacio plano tiene una expresión muy sencilla, ¿por qué? Porque, para empezar, el término que vamos a utilizar para hacer el pullback tiene esta expresión que es muy sencilla, derivada de los mapas bosónicos y aquí tenemos el acoplo con los fermiones. La supertransforma tiene índices espaciales que son estos, estamos suponiendo que no lo hay en un espacio plano típico y los alfabete y gamma son los índices, estos son bosónicos y estos son fermiónicos. Los fermiónicos siempre están presentes. Los bosónicos, no sé si lo he dicho al revés hace un momento, los bosónicos son los que, digamos, podemos jugar aquí con anularlo o no anularlo y la métrica, pues ponemos la de Minkowski. Cuando eso pasa, la acción de la M2 Brana en el espacio plano queda de esta manera que es, a pesar de que la anterior puede parecer igual de compleja que esta, en realidad, cuando se desarrolla, esta es extremadamente sencilla comparada con la otra, quizás en términos generales. Aún se puede reducir más y ese trabajo lo hicieron de Wittsop y Nicolai en el 88 cuando se formula en el light cone gauge. Es decir, cuando se intenta cuantizar, una manera de cuantizar es con el mecanismo del light cone gauge, entonces, para ello se formula el Hamiltoniano. Y aquí podemos tener una visión intuitiva más clara. Depende de la tensión, igual que todas las cuerdas. Estamos integrando, pues estamos en el formalismo Hamiltoniano, que lo hacemos en la acción sobre las tres variables, aquí sobre las coordenadas espaciales. Esta es la raíz cuadrada del determinante. Normalmente ponemos raíz de g o de menos g. Aquí es el determinante de la parte espacial, o sea, lo que es la parte espacial de la membranita. Tenemos un término cinético, un término cuártico en el potencial, el acoplo es vía derivadas, pero no es cuadrático como en las cuerdas, no nos va a dar una ecuación de ondas, y el acoplo con los fermiones, que son fermiones de mayorana de 32 componentes en esa dimensión. ¿Qué pasa con esta membrana? ¿Por qué la gente no ha trabajado en teoría de supermembranas y por lo menos cuando yo trabajo en ciertos backgrounds, es manejable? Yo puedo trabajar en el espacio plano, puedo hacer órbicos, puedo hacer otras formulaciones más generales, pero bueno, tengo que ir poco a poco haciéndolas, como también ha sido complicado para hacerlas en teoría de cuerdas. Normalmente nos pasamos a supergravedad para hacer compactificaciones en backgrounds generales. ¿Por qué aquí no se consideró? Fijaos, la supermembrana tiene una propiedad general que es que puede poseer lo que se llaman configuraciones de tipo cuerda que pueden ser abiertas o cerradas. Clásicamente, estas configuraciones tipo cuerda se les puede pegar o quitar sin ningún costo de energía. Entonces, todo sistema siempre oscila o entre todos los estados accesibles a un sistema. Entonces, si puede estar con ella pegada o quitada, dado que la energía es proporcional a la laria, siempre que yo ponga el mismo... Si yo esto lo he modificado... Ah, bueno. No estoy segura de que esté justo en la versión última. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, entonces, ok, podemos tener este tipo de cosas o puedo tener algo como esto y el sistema no lo va a distinguir. Es decir, si nosotros estamos pensando en que de las excitaciones de la cuerda yo lo asocio a la presencia de partículas, los distintos estados de la cuerda en el espectro, los asocio a distintas partículas, aquí, si resulta que mi objeto se puede partir clásicamente, separar, no va a preservar ni la topología ni el número de partículas, bueno, pues entonces no va a tener lo que cabe esperar es que a nivel cuántico este mal comportamiento se perpetúe y de hecho es así. Este comportamiento aparece porque en el potencial escalar hay direcciones planas que son justamente las configuraciones asociadas a tipo cuerda. Tipo cuerda es porque siempre que estos mapas dependen de una sola coordenada pues anulan el potencial. El espectro bosónico es discreto, eso de manera genérica, pero para que sea consistente tenemos que analizar el caso supersimétrico y esto fue estudiado por Dewey, Luce, y Nicolai en total rigor y probaron rigurosamente que el espectro es continuo, es decir, no podemos hacer esta interpretación al igual que hacemos con la cuerda y la compactificación por el hecho de compactificar no va a cambiar porque claro uno puede pensar bueno, este es un comportamiento en once dimensiones yo en realidad necesito describir mi física en cuatro puede ser que por el hecho de compactificar bueno, pues cambie ¿vale? no es el caso lamentablemente y esto hizo que el campo digamos pues quedase bastante abandonado se movió hacia modelos matriciales se avanzó muchísimo en esa línea hasta que los cálculos se pusieron bastante duro pero bueno pues digamos la parte de la supermembrana quedó ahí y para mucha gente todavía a día de hoy sigue estando ahí ¿vale? bueno, las cosas no son tan malas en realidad hace 20 años que se encontró que existían supermembranas que tienen un espectro supersimérico discreto es decir que nos van a poder describir parte de los grados de libertad de la teoría M esas esas membranas van a tener excitaciones discretas que en principio podríamos pensar en en ver si tienen se pueden asociar a partículas físicas ¿no? en unas construcciones fenomenológicas realistas bien entonces las características básicas de una supermembrana es que como he dicho como para cualquier pebrana que nos dé a la cuerda no es conforme probablemente si veis la literatura vais a encontrar muchos artículos que tienen que ver con que hablan de múltiples M2-branas en un contexto de ADS-CFT en donde se está hablando de teorías conformes ¿vale? cuando se hace eso lo que se está hablando lo voy a comentar al final es en realidad de teorías de superchan Simons que digamos están describiendo un límite efectivo de una deformación que se hace sobre la supermembrana en un punto particular la supermembrana en general no es conforme ni lo es la M5-brana intrinsecamente son no perturbativos eso ya lo comentamos y también comentamos el ESPEC ¿vale? entonces ya dijimos que hay varios tipos de M2-branas que cumplen esta propiedad de excretitud una es la M2-brana con cargas centrales que voy a comentar la M2-brana con ciertas componentes digamos de o sea con una reforma de background constante no cero sino reforma de background las componentes bosónicas constante distinta de cero cuantizada no solo constante sino constante cuantizada ¿vale? y el caso más famoso es la M2-brana en una pipi wave tal vez en este formato no resulte tan famoso pero si lo que resulta muy muy famoso es un modelo regularizado que es el modelo regularizado de Berenstein maldacen anastase ¿vale? el BMN este modelo tiene un modelo matricial en donde no solo semiflásicamente sino a todo a todo nivel se puede probar se probó de hecho nosotros lo probamos que tiene espectro discreto puramente discreto ¿vale? todos estos tienen espectro discreto y eso abre la ventana a que pueda haber bastantes más o sea que el problema inicial por el cual este campo quedó básicamente paralizado en realidad puede tener un desarrollo yo creo potencial interesante si se trabaja en el área ¿no? actualmente pues ahí estamos muy poquitas personas trabajando en el área ahora voy a hablar de las propiedades básicas refiriéndome a dos de estas de estas semidosbranas no triviales ¿vale? y la propiedad más fundamental que ya he comentado es que tiene el espectro supersimétrico discreto y este statement me gustaría enfatizar que no es ningún claim o sea esto es una prueba matemática rigurosa que no ha sido objetada de ninguna manera ¿vale? entonces a día de hoy 20 años después y después de otra serie de pruebas este es el resultado luego como digo tiene la propiedad interesante de que es una teoría que presenta bajo ciertas condiciones invariancia bajo dualidad también tiene una propiedad también interesante es que tiene más simetrías fijaos que las de pebranas se convirtieron en algo extraordinariamente importante para hacer fenomenología ¿por qué? porque claro en una interpretación de tipo brainwork que aquí no la puedes hacer porque si estás en la M2 brana tú tienes tres dimensiones no tienes yo que sé en una en un un stack de pebranas yo puedo poner de tres de siete o lo que sea pues evidentemente yo puedo utilizar esa visión de brainwork necesitarías otra pero bueno en principio aparecen ya simetrías interesantes de tipo global y de ¿vale? a bajas energías este sector de la supermembrana así como la supermembrana normal digamos normal me refiero la estándar la que normalmente se conoce nuestros sectores particulares que tienen estas propiedades interesantes está asociada a las supergravedades maximales en las distintas dimensiones estas supermembranas están asociadas por lo menos en el background analizado a supergravedades calibradas tipo 2 ¿vale? admiten soluciones clásicas de tipo rotante de tipo membrana rotante y actualmente inclusive estamos encontrando otras soluciones también interesantes que esperamos poder sacar dentro de poco de tipo cubol que aún estamos evaluando ¿no? y además presentan una conexión con sectores interesantes en teoría de cuerdas algo que también estamos para para publicar en las próximas semanas es que estos sectores ¿vale? de la M2 blana con cargas centrales o con por ejemplo con flujos T más T menos está asociado a estas a estos backgrounds cuantizados constantes son dos formas de flujo no son cuatro formas por ejemplo están asociados a la PQ Stream pero es que la PQ Stream no aparece en el sector que es no trivial aparece de estos sectores y también estamos explorando otro tipo de conexiones con la posibilidad de conectar con la supergravedad de romance y ver su descripción a nivel de teoría de cuerdas bien eso es para deciros algo global que bueno hasta que no se vea y realmente la cosa es que algo sea promotedor pero cuando ya se saque y verdaderamente esté aceptado bueno ahí uno se lo cree mientras tanto simplemente dice ah bueno pues puede haber algo interesante pero debe cogerlo con pinzas diciendo lo que en este momento por ejemplo estamos trabajando en el grupo estas M2 branas admiten una descripción global y para backgrounds muy sencillos para el background más sencillo posible en donde ya es posible ver este tipo de propiedades desde una compactificación toroidal M9 por T2 y ahí para abajo digamos la descripción viene dada en términos de lo que se llaman fibrados toroidales pero que son fibrados no tibiales con monodromía en este caso contenían SL2Z si bajásemos más tendríamos una monodromía un grupo mayor ¿vale? en cualquier caso el estudio ha sido hecho sobre este tipo de backgrounds entonces esos fibrados los podemos pensar desde el punto de vista de la teoría del world volume ¿vale? en que tenemos la base que es nuestra membranita aquí está representada por un toro tenemos la fibra y toda la fibra es el target space en la DFT la descripción global o en cualquiera que hagamos en teorías efectivas por ejemplo en compactificaciones de cuerdas lo haremos al revés nosotros nos vamos a colocar en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones idealmente ¿vale? y el espacio compactificado lo pondremos con nuestra fibra aquí es como si estamos montados encima de la supermembrana digamos y estamos describiéndola así o digamos desde el punto de vista por así decirlo entonces estos backgrounds no triviales tienen una característica que es la monodromía y unos invariantes que voy a definir ahora que se llaman los coinvariantes el coinvariante de la fibra el coinvariante de la base y una monodromía inducida en la base en donde ambas están en la misma clase de conjugación el grupo de estructura que va a caracterizar este tipo de fibrado son los simplextomorfismos ¿vale? y la monodromía es un invariante topológico que matemáticamente va a estar descrito en términos de lo que sería el primer el grupo fundamental que es el primer grupo de homotopía sobre la base que es esta superficie de Riemann ¿vale? definido sobre la base a lo que son las clases de isotopía del grupo de estructura que en este caso es el SL2Z ¿vale? entonces la monodromía van a ser las van a haber clases de monodromía inequivalentes que van a venir dadas por la frase elíptica hiperbólica y parabólica pues veréis todos estos fibrados ¿vale? cuando se coloca la teoría física se puede encontrar que la teoría está definida Hamiltoniano es invariante en órbita dadas por estos coinvariantes ¿vale? entonces cuando se ve se clasifican estos fibrados inequivalentes a nivel de teoría M es más más de teoría de la M2 es más refinado pero se pueden agrupar en clases y están en total concordancia por ejemplo con las teorías de supergravedad calibrada elíptica hiperbólica y parabólica y si hacemos una realización no lineal la trombón pero no solo las que van del sector 2B sino que además podemos ver eso en el sector 2A y entonces encontrar los fibrados que también pertenecen a la misma teoría ¿vale? que van a ser simetrías de la teoría a un nivel local y ahora diría que quiero decir con eso y que van a estar clasificados por la parabólica las dos trombones y una de tipo noabeliano A1 es decir están en perfecta concordancia las clases inequivalentes de la teoría de la descripción global de la supermembrana con estas supergravedades calibradas ¿vale? y estos coinvariantes que también son cantidades invariantes solamente para deciros que es pues por ejemplo el coinvariante de la fibra lo que hace es que clasifica los las cargas de Caluza Klein ¿vale? da una carga de Caluza Klein aquí y este es el winding que pueda tener una membrana particular cuando se enrolla en este target space ¿vale? o se propaga si le sumamos las clases de monodromía menos la identidad y tomamos cualquier elemento arbitrario podemos definir estos objetos que nos sirven para hacer esta clasificación topológica entonces la U-dualidad se puede verificar bien a nivel local es decir el hamiltoniano tiene que ser invariante bajo esta transformación que es la transformación de S-dualidad vista a este nivel hay una transformación extra que en el caso de la supermembrana en general no aparecería digamos sería el SL2Z por Z2 estándar digamos que se espera de un grupo de U-dualidad esta es una dualidad extra ¿vale? o sea no una dualidad una simetría extra perdón y la T-dualidad ¿y la T-dualidad qué hace? bueno pues cambia las cargas de Caluza Klein las va a intercambiar con las de winding igual que ocurría en la cuerda de una manera un poco más compleja va a intercambiar el módulo de la teoría original ¿vale? que va a venir descrito por el radio o sea yo puedo describirlo el toro en términos de un módulo que es R y Tau ¿vale? o lo puedo dar en términos de R1 R2 radio este de aquí este de aquí y el ángulo que forma ¿vale? puedo caracterizarlo de ambas maneras bueno pues lo que hace es mapear uno en otro aquí lo he puesto por completitud pero es simplemente para deciros obviamente lo estoy pasando solamente para deciros que existen unas transformaciones bajo las cuales el hamiltoniano de la teoría ¿vale? va a quedar invariante y entonces para el sector no trivial la U-dualidad va a ser para el sector trivial digamos voy a llamar trivial el espectro continuo ¿vale? entendiendo por triviales trivial en el sentido del sector desde un punto de vista fundamental de grados metroscópicos de libertad entonces tenemos la S-dualidad y hay una acción de la T-dualidad que encontramos en la realización esta T-dualidad ¿vale? Z-2 ¿vale? esta T-dualidad que cumple lo que toda T-dualidad que cuando que es de tipo Z-2 porque cuando la aplicas dos veces vuelves a la situación original ¿de acuerdo? cuando la reduces llegas a la dualidad de teoría de cuerda cerrada estamos mirando una supermembrana cerrada ¿vale? y esta es la S-dualidad y esta es una simetría extra que aparece por tener estas supermembranas no triviales ¿vale? para el caso que me estoy refiriendo entonces fijaos ¿cómo actúa bajo T-dualidad? permitidme primero ver ¿cómo actúa bajo U-dualidad? bajo todas esas simetrías ¿vale? el fibrado si yo veo localmente la teoría que es como normalmente lo hacemos en física normalmente no utilizamos una descripción de fibrado ¿verdad? ¿por qué? bueno pues porque el espacio es no compacto la topología es trivial y no necesito utilizar esta maquinaria ahora bien cuando yo estoy trabajando con espacios compactificados si no estoy trabajando o sea si estoy trabajando aspectos que tengan que ver con monodromías o aspectos sutiles que yo necesite explicar por cantidades topológicas yo voy a necesitar utilizar esta maquinaria de los fibrados entonces yo he dicho antes que si yo describo mi fibrado donde esta es la supermembrana y este es mi target space que es M9 por T2 es muy sencillito este es el móduli y caracterizo todos estos fibrados inequivalentes por una serie de invariantes topológicos la monodromía el coinvariante que me construyo con la monodromía pero que no es igual que la definición la he dado arriba una monodromía inducida en la base que no es usualmente no se ve pero que está aquí presente y un coinvariante de la base ¿qué hace la t-dualidad? pues fijaos lo que hace es que me cambia los coinvariantes ahora la fibra va a tener la monodromía inducida lo que antes era el coinvariante de la base la fibra del target la fibra o sea lo que es la base en la teoría dual va a tener la monodromía ¿vale? la monodromía que antes era de la fibra y la el coinvariante de la fibra van a ser lo que sería la monodromía inducida en la base y el coinvariante en la base del fibrado dual digamos se intercambian estas cantidades topológicas y el móduli por otra parte va a cambiar de acuerdo a las reglas que he puesto anteriormente ¿vale? el grupo de simetría va a venir por una monodromía que va a estar contenida en este grupo en este grupo y el z2 ¿vale? va a estar contenida ahí porque no es todo el sl2z sino si estoy en la clase elíptica serán las matrices de sl2z que son elípticas parabólicas las parabólicas etcétera ¿de acuerdo? aquí hay varias sutilezas que si luego alguien me pregunta yo le puedo decir pero no voy a explicarlo ahora porque sería muy largo y hay muchas cosas de las que hablar pero sí me gustaría deciros que a nivel global realmente los fibrados que se van a preservar localmente digamos a nivel del hamiltoniano o del operador de masa pero también globalmente van a ser aquellos parabólicos ¿vale? los que no localmente se van a preservar pero globalmente la estructura del fibrado va a cambiar es decir la clase de monodromía va a cambiar y fijaos que esto está en perfecta correlación con lo que ocurre con las supergravedades calibradas en nueve dimensiones resulta que a nivel de supergravedad la teodualidad me mapea la teoría 2A en la teoría 2D y eso es verdad cuando estoy en la teoría de supergravedad maximal en nueve dimensiones que han sido catalogadas todas ellas tenemos cuatro supergravedades calibradas ¿vale? elíptido, hiperbólica, parabólica y trombón en el sector 2B y cuatro en el sector 2A parabólica trombón 1 trombón 2 y el grupo A1 la que es no habilidad ¿vale? entonces como veis si el matching fuese perfecto entonces yo tendría que ir parabólica, parabólica elíptica, elíptica tendría que haber las mismas en ambos lados pero no tengo las mismas y la razón nosotros la encontramos en esta descripción esta mapea exactamente de una a la otra de la manera o sea las supergravedades calibradas están guardando esta información topológica en el gauging que tienen en esas supergravedades fijaos que hay ciertas similitudes y por eso planteé la DFT que busca o sea si bien está mirando teorías son perdón invariantes bajo T-dualidad puede generalizarse ¿vale? entonces fijaos que hay cierto enfoque parecido aquí el enfoque era distinto cuando hacíamos la T-dualidad aquí este era el espacio no compacto el observador digamos está colocado aquí este sería el N por así decirlo en nuestro esquema ¿vale? esta es la supermembrana a nivel de supergravedad las partículas son puntuales luego la estructura digamos asociada a un objeto extendido no está esa estructura asociada al objeto extendido la double field theory la suplíamos añadiendo unas coordenadas extra si recordáis que eran las conjugadas digamos hacían como de variable conjugada a los windings ¿por qué? porque habíamos perdido esa información entonces este era un toro extra que le pegábamos pero fijaos que si yo me colocase aquí tendría dos toros ¿vale? entonces el punto de vista es distinto esta es mi base y esta es mi fibra aquí esta es mi base y todo esto es mi fibra es como si yo estoy aquí y todo esto es la fibra bajo T-dualidad la diferencia es que se cambian propiedades pero se cambia la geometría aquí el módulo y nos intercambia pero fijaos en qué cosa tan curiosa resulta que para el caso particular que es un dos toro que es lo que tenemos un dos toro aquí puesto un T2 ¿vale? de la base un T2 en la fibra si particularizamos a que esto de aquí es un dos toro no un toro de dimensión D y aquí también resulta que tenemos una una simetría que está asociada esta sería la completa ¿no? pero SL2Z asociada a un parámetro que es el parámetro Caled y el otro es el parámetro de estructura compleja Tau pero bueno uno se asocia a un toro y otro se asocia a otro toro un SL2Z otro SL2Z y aquí hay dos Z2 o sea habría que poner por Z2 por Z2 la primera transformación Z2 cambia el Tau en R y el Rho en Tau que es equivalente a hacer este cambio ¿de acuerdo? y bueno esto es una manera de visualizarlo no es que sea exactamente así pero bueno y otra esta esta otra esta nosotros no la identificamos pero de alguna manera es bastante notable la similitud ¿de acuerdo? no es igual pero tal vez pueda haber alguna conexión más que aún no hemos explorado esto simplemente para plantearlo y ambas son acciones que en donde la dualidad o sea tienen invariancia bajo cierta dualidad ¿de acuerdo? yo os dije que esta esta construcción se puede generalizar entonces bueno sería a lo mejor algo interesante ver si si puede ser posible generalizar me gustaría comentar también ya que tengo la oportunidad que recientemente hemos encontrado algo en donde he puesto entre comillas hay que ponerlo bien entre comillas pero una relación en ese sentido tal vez una nueva dualidad entre dos sectores no triviales de la supermembrana la supermembrana con cargas centrales y la supermembrana con flujos cuantizados que más de menos ¿vale? o con un componente de la transforma de supergravedad cuantizada está en el formalismo de Leipzig y entonces tengo que deciros que es una supermembrana con cargas centrales y que es esta otra ¿vale? ¿qué es una supermembrana con cargas centrales? bueno pues la idea es muy sencilla es una supermembrana ambas están en el mismo target space ¿vale? el target no cambia aquí es una supermembrana en donde está enrollada en este target pero si le impones la condición de carga central ya no se va a poder desenrollar no se puede desenrollar porque bueno se puede ver de muchas maneras pero bueno porque va a aparecer un flujo ¿vale? que está asociado al propio enrollamiento que es una se puede ver como un monopolo que aparece en la supermembrana pero también se puede ver como que el toro se vuelve rígido hay maneras geométricas y maneras digamos en términos de flujos para verlos pero lo importante es que penséis eso yo le impongo una condición extra de enrollamiento irreducible que es esta o sea yo si no le impongo esta condición de que este n sea distinto de cero yo tengo mi supermembrana enrollada pero el toro podría degenerar podría perderse el enrollamiento cuando yo lo impongo con esta condición es imposible que se desenrolle ¿vale? eso induce una presencia de un flujo en el work volume mi target space es M9x2 no digo nada más ahora me voy a la otra parto de una supermembrana en donde yo la tengo en un background completamente general parto de la acción que hemos visto de Versus Erwin y Townsend la particularizo para otro background que es casi igual al plano que he puesto pero con componentes de la transforma bosónica constante ¿vale? yo permito que haya un background que haya una transforma lo podemos pensar como si fuese una especie de campo electromagnético que permea ese espacio plano ¿vale? la generalización de eso enrollo mi supermembrana en el toro no le pido nada más y resulta que estas dos teorías son completamente equivalentes en el caso en el que me restrinjo a flujos de menos entonces son exactamente iguales el espectro es el mismo la teoría es la misma y si no hay un shift constante esa es la diferencia entonces en ese sentido si este es un sector sin carga central si anteriormente a lo largo de los años habíamos clasificado la supermembrana en dos sectores con cargas centrales para este tipo de compactificaciones teorirales entonces es el caso más sencillo que por supuesto es generalizable a un índice arbitrario ¿vale? pero lo hago para para el caso más simple digo bueno pues con cargas centrales tiene espectro discreto sin cargas centrales tiene espectro continuo pero ahora pongo este background ¿vale? que es una transforma constante cuantizada y entonces resulta que son la misma teoría entonces esta es una dualidad muy bonita y que es interesante como algo geométrico y algo que se puede decir de gauge digamos o sea que induce un flujo bueno pues en el target uno en el target y otro por supuesto este del target tiene un pullback al world volume pero digamos hay un flujo en el target inicialmente y aquí hay un flujo en el world volume inicialmente como estas dos teorías se demuestran que son equivalentes bien ahora volvamos a la teoría de cuerdas hay una nueva teoría o una nueva dualidad que es la dualidad cuerda-cuerda ¿vale? esta dualidad fue descubierta por Daph y Jury en el 93 y luego generalizada por Daph, y un minasian y también por Sen en el 95 entonces es una dualidad donde lo que establece es que distintas teorías dos teorías distintas se pueden formular en distintos backgrounds por ejemplo la teoría de tipo 2A formulada en el K3 es dual bajo esta dualidad cuerda-cuerda a una heterótica en un T4 ¿vale? ¿qué es el K3? bueno el K3 es un tipo de calabillado o sea lo podemos pensar el límite digamos de un K3 es un calabillado 2 lo podemos pensar como si fuese un T4 el límite es un Orbit ¿vale? por lo menos un límite un T4 sobre Z2 para que lo visualicemos digamos bueno pues esta teoría con acoplo débil es lo mismo que esta teoría en acoplo fuerte es decir las configuraciones perturbativas de aquí se vuelven no perturbativas en la teoría dual no solo eso si esto es una dualidad en 6 dimensiones ¿por qué en 6 dimensiones? porque he partido de 10 dimensiones y he compactificado en un K3 que K3 es un calabillado 2 ¿vale? es un tipo de calabillado 2 o sea calabillado 2 y estos son dos dimensiones complejas entonces esto es 2 y 2 4 ¿vale? entonces 10 menos las 4 que he compactificado entonces a nivel de supergravedad pues yo lo voy a ver como algo de tipo 6 dimensiones ahora si bajo a 4 dimensiones se puede ver que una 5 brana de la 2A ¿vale? si yo parte de 10 con una 5 brana compactifico en un T6 ¿vale? ahora pues lo vamos a poder ver como una teoría heterótica en 4 dimensiones estas dos que relacionan digamos la 2A con la heterótica en distintas dimensiones se conjeturó que en realidad el origen estaba basado en la dualidad M2-M5 la M2-M5 yo no os lo he puesto pero ya os he dicho que una es como el dual como el dual de la otra en el sentido de que una M2 se acopla a una C3 recordad si esto es un objeto de dos dimensiones tenemos que poner una P más 1 forma ¿vale? esto tiene un F4 estamos en 11 dimensiones el dual el dual de Hodge será la dimensión del espacio total menos 4 11 menos 4 7 ¿vale? que será el dual de Hodge de este otro y esto me va a dar una va a estar acoplada a una 6 forma que a su vez es o sea perdón va a ser el Fist-Extrend de una 6 forma que a su vez está acoplada a una M5 entonces este es el objeto digamos eléctrico y este es el objeto magnético ¿vale? entonces es una dualidad de ese tipo bueno pues esta dualidad ¿vale? entre la M2 y la M5 la podemos ver si estamos en 11 dimensiones y imaginaos que reduzco dimensionalmente una supermembrada estoy en un espacio ¿vale? y enrollo una dimensión si la enrollo y la hago 0 por ejemplo esta es 11 y pongo un sisma bueno pues entonces ¿con qué me voy a quedar? pues con algo de 10 dimensiones ¿vale? pero una cuerdita nada más ¿vale? entonces si yo reduzco dimensionalmente la membrana llega una cuerda si yo reduzco la M5 se va a llegar se llega a una 5 brana y estos son bueno aquí es más fácil verlo esto no se ve así pero estos dos son duales entre sí el mismo tipo de dualidad entonces entonces si os fijáis estamos relacionando la heterótica con la cuerda 2A en este formulada en este tipo de espacio o la 5 brana en este tipo de espacio ¿vale? entonces ambas dos como están relacionadas entre sí pues estas dos también aparecen y otra idea que también se planteó es que la planteó Aldab en el 97 es que tal vez esa dualidad puede estar relacionada con el hecho a nivel de teoría M se puede realizar con el hecho de considerar la M2 brana que también puede ser abierta o cerrada cuando yo he hablado estas M2 branas no triviales son compactas ¿vale? la M2 brana abierta está mucho menos estudiada entonces esta M2 brana cerrada en un K3 la plantea dual a una una M2 brana abierta pero compactificada en un T3 por S1 sobre S2 no podría haber más relaciones y tal vez se podrían encontrar otras otras relaciones que relacionan distintas teorías de cuerdas mediante transformaciones que no son ni la S ni la T ¿vale? puede haber más de este tipo pero bueno estas son las que se han encontrado ¿vale? o sea no sé si de tipo string o de otro tipo ¿vale? bien entonces ahora vayamos a la cuerda la dualidad cuerda abierta cuerda cerrada fijaos esta dualidad aparece porque nosotros si veis estos 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 ¿vale? este y este son si los dibujo igual los he hecho un poquito distinto pero los puedo poner exactamente igual ¿vale? entonces imaginaos que esta es una cuerda cerrada que se propaga en el tiempo puede tener explicaciones en el medio ¿vale? entonces este es el diagrama este es un diagrama a tri level de la cuerda cerrada ahora ahora imaginaos una cuerda abierta entonces imaginaos que el tiempo ¿vale? lo lo cierro digamos lo hago compacto entonces esto es una cuerda abierta que sigue por aquí sigue por aquí y da la vuelta me genera aquí ahora sigma uy perdona aquí le he puesto un vector quería decir que en esta dirección es sigma ese vector esta es la longitud o sea esta es la coordenada que me describe la longitud de la cuerda abierta aquí el sigma está aquí aquí el tiempo va así y aquí el tiempo va así ¿vale? este es el diagrama a un loop de una cuerda abierta entonces daros cuenta de que esta dualidad cuerda abierta cuerda cerrada es bastante interesante porque como veis la cuerda cerrada me modela el gravitón ¿verdad? de ahí bueno me modela quiero decir los estados dentro de los estados de la cuerda cerrada y obtengo el gravitón y dentro de los estados de la cuerda abierta obtenemos los campos Gage entonces una dualidad entre ellos en realidad me está diciendo que hay una relación entre la gravedad y las teorías Gage ¿vale? entonces podemos pensar que este tipo de dualidad puede ser pues una una semilla digamos de la dualidad que estamos encontrando en ADS CCT en holografía entonces aquí no sabía bien si estabais familiarizados con las funciones de partición entonces hice varias en general ahora repasándolo me he dado cuenta que a lo mejor no hacía falta pero bueno ya las tengo puestas así que os las voy a decir si nosotros pasamos al Lightpoint Gage y hacemos la descripción de la cuerda cerrada recordad tenemos un término que me describe en el momento de la cuerda en el centro de masas de la cuerda y los osciladores donde este L0 me está dando la información del operador número y de la energía del vacío y el momento pues me va a dar la diferencia entre ellos ¿vale? entonces si ahora por ejemplo pensemos en la función de partición que es lo que me va a permitir calcular amplitudes la cuerda cerrada fijaos que no lo voy a necesitar por eso digo el cálculo redundante porque yo voy a hacer el cálculo a trilevel ¿de acuerdo? aquí si es a un loop digamos bueno no lo voy a necesitar no voy a necesitar el de a un loop entonces aquí este es el cálculo o sea yo si yo quiero hacer un una amplitud de vacío a un loop de la cuerda cerrada pues lo que me va a generar es un toro y el toro yo lo puedo visualizar como una lápiz ¿vale? donde yo tengo el espacio de la lápiz recordad que una lápiz que están identificados los extremos y tau me va a decir como es el toro en un toro que es rectangular pues la lápiz es así ¿vale? recta y en un toro rectangular solamente la distancia esta es proporcional a tau2 por L cuando un toro es general pues puede tener una parte real tau1 porque tau tiene una parte real y una parte imaginaria ¿de acuerdo? entonces en principio pues uno lo representa en completa generalidad ¿vale? entonces bueno pues igual que las amplitudes en QFT tienen este tipo de expresión ¿de acuerdo? donde pongo la acción y los términos aquí tenemos la cuerda bosónica donde vamos ahora a representar la función de partición ¿de acuerdo? entre la suma de los estados de todos los estados de la cuerda que yo los voy a conseguir pues aplicándole al vacío los distintos operadores de creación y voy a tener aquí la exponencial del hamiltoniano donde esto de aquí me representa el tiempo que lo estoy representando así y el momento y esta es una noción del desplazamiento de las coordenadas ¿vale? entonces si sustituyo el hamiltoniano y sustituyo el operador momento ¿vale? se puede operar ¿de acuerdo? y agrupar todo lo que va con L0 con los osciladores alfa digamos y otros los que van con los osciladores alfa tilde ¿vale? y unos van a ir con tau y otros van a ir con tau barra se puede poner se puede separar esta expresión de la función de partición que es una traza sobre el espacio de Hilbert de los estados de cuerda cerrada o sea los estados de cuerda cerrada y yo voy a tener un término de aquí que va a darme la información sobre la contribución del momento del centro de masa y de aquí de los osciladores esto normalmente se representa por una Q ¿vale? toda esta parte de aquí elevado a 2 pi y tau y pues elevado a L0 y elevado a L0 barra cuando se calcula pues se obtiene al integrar sobre una región que está definida digamos en donde se evita sobre contar estados pues el volumen de los estados de las 24 en las 24 direcciones transversas recordad que estamos en el light pump por un término proporcional a tau 2 elevado a una potencia que es menos 12 por lo que se conoce como la función eta de D de fin elevada a menos 48 aquí cuando ahora yo lo haga en la cuerda abierta ¿qué va a pasar? que yo no voy a tener L0 y L0 tilde por eso digo que fue redundante añadir esto sino solamente voy a tener un tipo de osciladores ¿vale? eso ya lo vimos pues solamente voy a tener uno de ellos entonces en vez de tener menos 48 voy a tener menos 24 se ha puesto más alto bueno la función de partición es invariante modular y por tanto cuando haga este tipo de transformaciones debe preservarse ¿vale? y debe sumar sobre todas las geometrías inequivalentes y ese resultado anterior es este que he puesto ahora si compactificamos yo es que no sé muy bien quise ponerlo en total generalidad para que vieseis que pasaba si se compactifica si se compactifica bueno recordad que nos aparecían estos modos topológicos asociados a los modos de Caluzaclen y los modos de winding y que el momento también tenía una contribución que era el K omega que era lo que hacía que en la level matching condition se modificase que lo vimos en la primera clase ¿vale? entonces va a ser el mismo cálculo que tenía antes pero de esta manera entonces voy a obtener la misma función que tengo antes una coordenada menos porque una está compactificada a la del círculo y la del círculo me va a dar todo esto y las geometrías por supuesto pues son distintas cuando se suman sobre la cuerda cerrada como lo que he hecho pues serán todas las superficies de Riemann que se consideren y cuando suman en las cuerdas abiertas pues tendré el cilindro o sea el anillo los términos de fronteras o todas las descripciones o sea todas las geometrías que vaya a considerar ¿vale? entonces para la cuerda abierta pues se hace lo mismo que hemos hecho hace un momento me escribo el hamiltoniano de la cuerda abierta el hamiltoniano de la cuerda abierta viene descrito en términos del momento del centro de masas y el L0 que está asociado a los osciladores y a la energía de vacío sumamos sumamos ¿vale? sobre el el hamiltoniano ¿de acuerdo? y entonces ahora cuando lo hacemos lo que se llega es a lo que teníamos antes bueno aquí está sin integrar el volumen pero antes había un menos 48 y ahora hay un menos 24 ¿vale? la mitad porque no tenemos el L0 ahora como debe satisfacer la invariancia modular la función de D de fin lo cumple tiene unas relaciones y se puede ver que en realidad es equivalente a la función de partición de una cuerda cerrada ¿vale? que ahora se va a propagar o sea esta es una cuerda abierta que se propaga un tiempo que es 2TL y siendo L la longitud de la cuerda pues va a ser equivalente a una cuerda cerrada ¿de acuerdo? que donde tenemos de longitud L y que se propaga un tiempo que prima L ¿vale? entonces como el y este tiempo que prima es 1 sobre 2T ¿vale? T para que se sepa el T original hemos hecho una rotación de WIC y es este T Euclidio ¿vale? entonces lo que va a pasar es que el límite ultravioleta de la cuerda abierta va a corresponderse con el límite infrarrojo de la cuerda cerrada ¿vale? y esto que hemos hecho a nivel bosónico se va a poder generalizar a nivel fermiónico exactamente igual ¿vale? bueno aquí al respecto de ADS CFT lo que voy a dar es muy básico lo primero la idea de lo que es la conjetura de Maldacena porque como digo vosotros ya habéis tenido un un minicurso dado por un especialista pero para que tengáis la idea básica de aquellos que no han estado en el minicurso bueno cuando fijaos nosotros las pebranas o las de pebranas en particular son objetos no perturbativos que no los podemos describir en términos de estados oscilantes de la cuerda entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo podemos describirla? entonces esos estados lo podemos describir en términos de supergravedad suponed que tenemos una de pebrana ¿vale? estas son todas las dimensiones de la pebrana incluida el tiempo estas son las transversas y entonces esto está en un espacio lo he puesto abajo pero en principio la llena digamos está por todos los lados lleno de un espacio transverso en este espacio transverso están las cuerdas cerradas ¿vale? las cuerdas cerradas pueden propagarse por todas partes la de brana puede absorber por supuesto las cuerdas cerradas y tenemos las cuerdas abiertas que están aquí en la de brana ¿vale? entonces la de brana está cargada ¿de acuerdo? y tiene además una tensión una densidad de energía entonces induce en el background una backreacción y lo deforma ¿vale? y ese nuevo background va a ser una solución de las ecuaciones de movimiento de supergravedad entonces si nosotros vemos o sea como una una de pebrana tiene una carga y esa carga es una carga uno de tipo Ramón Ramón ¿vale? y que digamos va a estar cargada se acopla con si es una de pebrana se va a acoplar a una 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 p más uno forma de los campos Ramón Ramón ¿vale? entonces sabemos que está cargada y está cargada eléctricamente no se está estamos poniendo se acopla directamente a esta fuente a esta forma no a su igual ¿vale? a su igual se acoplará magníficamente entonces ahora podemos ver cómo se ve esta de pebrana cuando miramos solamente las direcciones transversas o sea si yo por ejemplo lo miro es como si yo lo miro de perfil ¿no? digamos lo veo como una fuente puntual o sea se puede modelar como una fuente puntual que deforma el background ¿de acuerdo? y la tensión va como el inverso de la constante de acoplo va a ser no perturbativa y la carga la carga eléctrica va como alfa primo ¿vale? entonces lo que podemos pensar es que perdón es que la de pebrana es un punto que está deformando mi background y meter así el efecto de las de pebranas para incorporarlo en la teoría de hecho simplemente para que lo tengáis por completitud existe la solución de supergravedad para n de pebranas coincidentes siendo p cualquier dimensión par o impar recordad que las de branas de dimensión par son las de tipo 2a y las de dimensión impar las de tipo 2b o por esto se me ha movido para el caso que en la heterótica no hay en ninguna heterótica y en las de tipo 1 hay también de pebranas que no he explicado con dimensiones 1 y 5 bueno pues esto sirve para todas ¿vale? tenemos la métrica ¿vale? que tiene aquí unos factores de working que vienen dados por unas constantes ¿vale? donde n es va a ser esta es la forma digamos al campo que al integrarlo me va a dar unas unidades de carga ¿vale? y esta es la constante de acoplo el alfa prima y tiene esta expresión y r es la distancia y el punto importante es este r chiquito que es la distancia que hay a la fuente que es la de pebranas ¿vale? esta es la solución entonces no sé dónde lo había puesto este volumen de aquí ¿vale? es el volumen de la esfera esta de aquí por ejemplo puedo pensar que es una esfera este es un punto alrededor de la de pebrana en este tipo de descripción en este espacio la carga de la de pebrana es la integral de esta de esta p forma bueno 8 menos p forma la debo integrar por supuesto en las mismas dimensiones y bueno y como ya habíamos comentado si no hubiese backreaction bueno pues hay una invariancia de Poincaré aquí y una invariancia rotacional a las dimensiones transversas o sea si yo veo las coordenadas en sí bueno tengo eso ahora ¿qué propuso Juan Maldacena? bueno propuso lo siguiente supongamos ¿vale? que partimos de la teoría 2b y ponemos un stack de tres branas coincidentes fijaos una de tres branas tiene tres dimensiones espaciales y una y una temporal o sea como nuestro universo al que estamos acostumbrados ¿no? nosotros no nos damos cuenta de dimensiones estas que hay entonces bueno ponemos un stack de tres branas coincidentes en principio en un espacio plano en diez dimensiones ya sabemos que si son coincidentes estos uno que tiene cada uno se van ya dijimos que se produce el aumento de simetría el enfance de simetría a un grupo UN y a bajas energías habíamos dicho que si eso podía venir descrito por una teoría superdiagnia pero esta de pebrana está estamos hablando de una teoría 2B donde yo tengo cuerdas cerradas ¿de acuerdo? y cuerdas abiertas o sea tengo mi background entonces lo primero que se que se propuso fue hacer un límite de desacoplo donde yo pueda separar las de pebranas y la parte de supergravedad en diez dimensiones esta a nivel efectivo va a venir descrito por una teoría Gage ¿vale? una teoría de sen igual 4 de un grupo UN de superjambins en cuatro dimensiones fijaos habíamos dicho que la cuerda abierta ¿vale? cuando de hecho tenía una masa que era proporcional a la distancia que hay entre las branas por eso cuando ponía las branas muy juntitas los estados se volvían no masivos no había dicho exactamente cuál era la relación pero no eran masivos y entonces todos ellos contribuían por igual a los estados masles por eso se generaba esta esta simetría Gage noabeliana ¿vale? entonces la idea es tener hacer R tender a cero alfa prima tender a cero pero de tal manera que esta masa sea finita es decir que R sobre alfa sea finita y ese es el límite de desacoplo cuando se toma ese límite de desacoplo en efecto quedan los dos sectores desacoplados queda este por un lado y quedan los modos no masivos de la cuerda cerrada que lo que me están describiendo son gravitones libres ¿vale? en el lado de la supergravedad que se van a propagar en las 10 dimensiones ¿vale? bien ahora vamos a a describir se puede describir también que es lo que hemos visto hace un momento que esas branas yo las puedo escribir por la solución de supergravedad ¿veis? que hace un momentito hemos dicho que las branas las podía describir por el efecto que tenían en la supergravedad ¿vale? y la representaba así cuando las veía desde el punto de vista de las R9 las transversas menos P dimensiones en todo el plan ¿vale? en todo el centro ¿vale? entonces si hacemos eso podemos describir ahora las N de 10 branas coincidentes ¿vale? de esta forma ¿vale? podemos describirlo así o sea las de branas en ese background también lo podemos describir en términos de esta garganta ¿vale? o sea esta garganta con esta parte de atrás y esta es una descripción completa en teoría de cuerdas de este background o sea me incluye todas las correcciones alfa prima y correcciones cuánticas esta equivalencia es creíble para un cierto límite en donde N que es la carga de las de tres branas es grande N digamos que va a ser luego y esta es la constante de acoplo de la cuerda entonces la solución viene descrita por esta para el caso particular si particularizo la expresión de antes tengo una métrica con un factor warping tengo el dilatón tengo un campo una forma F5 que cuando queda cuantizada me da las unidades de carga el radio R este de aquí del centro donde está la brana a a hacia afuera es la suma de estas coordenadas Fm las transversas al cuadrado el factor de warping viene dado por esta relación entre este R grande y este R chiquito el R chiquito ya hemos dicho que es la distancia al centro y este R grande es el producto que hay con las constantes y la carga entonces ahora la idea es que queremos tomar un límite de desacoplo como antes porque esto no es un límite sino es una equivalencia queremos tomar el límite de desacoplo trazamos si esto es un espacio R6 yo me quedo con una frontera una frontera compacta tengo un S5 entonces en el límite de desacoplo vamos a separar por un lado lo que es la garganta y por otro lado los modos libres de supergravedad y esta garganta va a ser toda la teoría de cuerdas en un espacio que es al S5 cross S5 ¿vale? entonces la idea ¿cuál es? o sea ¿cómo tomo perdón primero el límite de desacoplo? pues hago tender alfa' a cero y me coloco cerca de la región esta R cerquita de donde está la bran ¿vale? y asegurándonos de mantener las energías finitas entonces en este límite lo que vamos a ver es la energía para un observador asintótico va a estar fija y cerca del origen la energía de los modos de excitación también vamos a asegurar que sea finita entonces hay una relación entre la energía en el infinito y la energía según estoy en la variable R ¿de acuerdo? eso es lo que ve la energía del observador asintótico y cerca o sea esto es como se comporta asintóticamente y como se comporta cerca del origen que va de esta manera ¿vale? entonces si hacemos vamos a hacer tender R a cero alfa' a cero pero preservando R sobre alfa finito y entonces lo que va a ocurrir es que en efecto vamos a tener por un lado estos modos de cuerda cerrada libre que me va a representar gravitones libres y por otro lado ¿vale? va cerca del origen tengo la garganta y lo que ocurre es que hay un redshift entonces lo que ocurre es que los modos de excitación que en principio son muy masivos y que yo no los vería aquí debido a ese redshift perdón redshift lo que va este corrimiento al rojo perdón lo que va a ocurrir es que voy a tener modos de excitación altos que van a tener una energía pequeña ¿vale? y que van a sobrevivir entonces lo que voy a tener no es solamente un límite sino toda la teoría 2b de cuerdas en al S5 que los S5 que se puede reescribir de otras formas no lo he hecho y la conjetura lo que dice es que ambas descripciones que son para que veáis esta y esta porque hemos desacoplado la parte desacoplada se queda desacoplada dado que esto es totalmente equivalente a esto deben ser iguales deben ser completamente equivalentes ahora esta es una teoría de cuerdas que incluye gravedad ¿vale? mientras que esto es una teoría Gage que está en cuatro dimensiones no compactas ¿vale? que no tienen no saben nada de la gravedad de hecho normalmente y aquí estamos en cinco dimensiones no compactas ¿no? entonces normalmente lo representamos diciendo bueno que la teoría de ADS y aquí ponemos la teoría hay una cosa que no he dicho que es que ambas dos tienen que tener el mismo tipo de simetrías ADS tiene simetrías conformes entonces para que se dé la igualdad pues es un Super-Jank-Mills conforme ¿verdad? todo eso por supuesto está perfectamente hecho en la conjetura entonces la primera conjetura es que las teorías de Super-Jank-Mills en igual cuatro ¿vale? tipo S-U-N en cuatro dimensiones son iguales a la teoría de cuerdas tipo 2B en un background ADS5 y entonces en donde las constantes de acoplos bueno y todo esto tiene que hacerse para N grande y con grupo conforme una conjetura para grupo conforme ¿vale? por supuesto se pueden decir muchas más cosas pero que no voy a entrar digamos las constantes de acoplo se van a a traducir una en otra lo que el N en Super-Jank-Mills es el número de colores aquí van a ser las unidades de flujo y se pueden definir otras otras constantes de acoplo en uno y en el otro gracias a a esta relación entre el R sobre alfa esta definición que habíamos hecho de este regalo entonces esta es la conjetura extraordinariamente famosa que de momento además se cumple muy bien y que bueno pues podéis ver en mucho más detalle por gente que es experta que yo luego no soy hay otra conjetura que hizo Maldacena que tiene que ver con las teorías de supercampos conformes ¿vale? entonces dimensiones con 8 con N igual a 8 y que están generadas por múltiples M2 brava famaldacena conjeturó que eran o sea que eran completamente equivalentes a la teoría M en ADS4 cross S7 ¿vale? bien aquí si hubo esta conjetura inicial que está en el paper quedó modificada porque por lo siguiente fijaos que esta conjetura es para una teoría conforme yo os he dicho que la la teoría de supermembranas no es conforme se puede encontrar un punto conforme y para eso si recordáis permítidme que os diga antes habíamos puesto que el hamiltoniano de la teoría en el light con gauge es algo como o sea vamos es esto ¿vale? bien ¿qué pasa? con esta potencial de interacción no se puede conseguir una teoría conforme entonces para conseguirlo es necesario generalizar la estructura a paréntesis de tipo Nambu con potenciales de tipo sextuple y eso digamos no es la no es la teoría normal sin embargo si hay un punto conforme en donde eso ocurre cuando eso ocurre la teoría equivalente ¿vale? se busca una teoría que de manera efectiva que no es ni siquiera esta describa la teoría que está descrita en términos de dos teorías de super Chan-Simon ¿vale? pero este límite con ocho supersimetrías que relacionan no la teoría de supermembranas propiamente sino un límite efectivo de esa modificación de la teoría de supermembranas son estos lagrancianos de super Chan-Simon solamente admite un número de dos M2-Branas pero esta esta conjetura es válida para N grande entonces no es satisfactoria y la generalización que es lo que normalmente veréis en la literatura porque se ha trabajado mucho con resultados muy interesantes la obtuvieron a Harón y Berman Jafel y Maldacena la anterior fue Bager, Lambert y Gustafsson es la teoría de Bager, Lambert y Gustafsson la que está de aquí y es con 6 N igual a 6 el número de supersimetrías y es una teoría de super Chan-Simon con materia en principio inicialmente pensada con los dos niveles iguales hay una generalización ABJ ya sin esa restricción que se dice equivalente o dual la conjetura esta conjetura se ve como conjetura porque la teoría de M no la tiene ¿vale? en ADS4 cross S7 sobre un órbito de tipo ZK entonces bueno eh con esto espero que os hayáis dado una idea de cuáles son las dualidades fijaos que lo que hemos estado viendo es una dualidad en donde lo que cambia son las topologías digamos y relacionados teorías en regímenes de acópolo o sea perdón el open la cuerda estaba confundida en este minuto la cuerda abierta cuerda cerrada nos está relacionando teorías con distinta la topología nos está hablando de cuerdas cuyos estados están relacionados por la interacción gauge y la gravitacional aquí en la dualidad S tenemos distintas constantes de acople entonces relacionamos dos teorías una en el régimen de acoplo fuerte y otra en el régimen de acoplo débil la dualidad relaciona distintas geometrías hemos hecho compactificaciones en círculos y hemos visto que dos teorías distintas pueden no ser sensibles para nada al hecho de que estemos compactificando en un radio grande o en un radio pequeño siempre y cuando las cantidades topológicas de Talusha-Klein y de Weinen los números queden intercambiados una generalización de esta idea que de hecho Strominger propuso que era para el caso en donde está entre la 2A y la 2B correspondía a la T-dualidad una generalización de la T-dualidad es la Merror Symmetry y con la dualidad C y la dualidad T se puede definir la U-dualidad que es la dualidad que se espera que sea la simetría de una teoría M bien definida o sea es la dualidad esperada en 11 dimensiones es combinación de estas dos también está la Stream-Stream duality que ya hemos dicho que relaciona que se cree que el origen en teoría M puede ser una relación entre la dualidad S-Stonewick la habíamos visto como electromagnética ¿verdad? eléctrica magnética y con el inverso de los Kaplan bueno pues esta es de alguna manera relación a la M2 y la M5 en donde es una pudiera tener relación digamos con esto con algo relacionado con la S-dualidad también y tenemos esta que es la de ADS-CFT que relaciona teoría en realidad la teoría de cuerda con una teoría Gage ¿vale? y si hacemos tomamos un límite efectivo pues una teoría de gravedad con una teoría Gage en distintas dimensiones y tal vez pues pueda tener cierta relación con todas estas entonces bueno yo creo que una de las cosas importantes es ver qué es lo que nos está diciendo la dualidad ¿vale? que hay algo fundamental acerca de de la física que vemos al respecto de que podamos intercambiar geometría topología constantes de acoplo entonces lo mismo acerca de cuál es la naturaleza fundamental de las teorías de Gage y de la gravedad entonces es posible que siguiendo investigando acerca de esta relación entre dualidades seamos capaces de comprender mucho mejor la física el mundo físico en el que vivimos y yo creo que también de avanzar hacia una descripción unífica de de todas las fuerzas bueno pues muchas gracias pero que hoy si he terminado antes de tiempo ya que los otros días terminé más no sé si tenéis preguntas voy a quitar todas las alarmas que me había puesto alarmas por todas partes para no pasarme hay una pregunta en el chat ah bueno pues adelante adelante bueno leo si tiene dice hay alguna de estas últimas propuestas que nos permita describir la gravedad de una forma más realista es decir hay alguna favorita es una pregunta de Anet no sé si Anet quiere tomar la palabra a lo mejor si me puedes Anet explicar qué entiendes por más realista para ver si puedo responder a la pregunta ¿no está Anet? si no puedo lucubrar acerca de lo que puedes querer decir tal vez no sé si te refieres a que no tengas supersimetría por ejemplo o a que o a que no haya tantos campos ¿cuál es la la respuesta es que no lo sé no pero este no sé tampoco me imagino que más realista querrá decir más tipo relatividad general tal vez ¿no? la respuesta no la sé o sea en cualquier caso no lo sé bueno si dices que se refiere a que no necesitemos supersimetría bueno ahí puedo decir una cosa mira hay una idea muy bonita que bueno de hecho que la propuso Jorge Zanelli la ha trabajado Pedro Álvarez Mauricio Valenzuela y colaboradores que ahora no recuerdo Pedro Álvarez trabaja también en la Universidad de Antofagasta y Rafael Chávez que está en este momento en la audiencia es un estudiante está trabajando en esta línea que lo que o sea eso no responde a la pregunta pero sí te puedo decir al respecto de la supersimetría que tienen una realización de la supersimetría no convencional en donde mantienes la idea de supersimetría porque es muy útil a la hora de de querer de introducir estas teorías cuánticas de cuánticas de gravedad ¿vale? pero podrías podrías no necesitar romper la supersimetría es decir podrías tener una teoría que es supersimétrica pero que no se realiza de forma supersimétrica ¿de acuerdo? que puede tener supercompañeros o no supercompañeros es una teoría en desarrollo me parece una idea muy bonita pero eso sirve sin responder a tu pregunta pero por lo menos quería apuntar ese dato porque me parece interesante una idea interesante ¿más preguntas? Sí, hola perdón una pregunta ajá este permítame decir un par de cosas sobre estas dualidades que ya se conocen por ejemplo en mirror symmetry este cuando uno intenta establecer esa simetría de espejo cuando uno tiene la presencia de flujos eso llevó este allá por el 2002 a introducir unos este una variedad de que se les conoce como al flat quiere decir porque eso complicaba un poco la situación quiere decir cuando uno introduce flujos en particular el flujo no tienes calabilla no tienes al flat exactamente y de hecho hasta donde yo conozco las biografías eso se hizo solo para la parte eléctrica es decir supongo que luego se generalizó para tener este flujo eléctrico pero el punto no es ese el punto es que en la medida en que uno va avanzando con estas dualidades introduciendo este no sé por ejemplo en el caso de mirror symmetry el introducir los flujos llevó a nuevos objetos es decir a necesitar no calabillado sino al flat por otro lado por otro lado por ejemplo ahorita con las con las branas para mantener la dualidad en cuerdas abiertas uno necesita uno necesitó la idea de las branas que o sea a pesar de que estaban ahí en la piedra de cuerdas no se habían visto se dieron hasta aquí no busca la dualidad la pregunta es la siguiente o sea en la medida en la que en la que vamos avanzando usted considera la posibilidad de que tengamos que introducir nuevos objetos por ejemplo hasta ahorita tiene branas cuerdas pues será posible que necesitemos para establecer esta esta red de dualidades así más robusta y que de hecho probablemente van a aparecer más se necesita introducir otros objetos o sea que estén ocultos pero hay objetos que todavía no los hemos visto ¿qué considera usted? bueno eso hasta que no se resuelva del todo tienes esa posibilidad abierta ¿vale? no sé si hará falta o están ya todas las piezas en el tablero hay bastantes más objetos que no he hablado ¿vale? de branas de tipos de branas pero bueno no lo sé si hará falta introducirlos supongo que se verá o sea se verá sobre la marcha se intenta resolver un problema y ahí se ve si es necesario que aparezcan o no tendría a pensar en que ya están bastante identificados la mayoría de ellos y no todos pero bueno eso nunca se sabe o sea puede haber algo nuevo que se mire y bueno y se descubra algo pero vaya se han trabajado bastante no lo sé si es que es lo que creo pienso que más fácil que no que que sí pero realmente no lo sé puede ser y las variedades esas half-flat que tú dices claro yo sobre todo donde digamos la deformación de los calabillados con flujos sobre todo sobre todo donde yo lo he visto aparte de en realidad es en fenomenología porque si tú quieres hacer construcciones fenomenológicas mínimamente realistas por ejemplo en el contexto no hablo de teórica pero en el contexto de las tipo 2 vas a necesitar flujos o sea teórica no hablo porque no no la trabajo pero ahí vas a necesitar flujos segurísimos entonces esas variedades generalizadas digamos las vas a tener siempre puedes tomar límites donde dices bueno a lo que yo necesito me va a estar esta variedad y trabajo con ella pero bueno es que bueno vas a tener que ponerte a mirarlo y a ver a lo mejor encuentras algo eso puede ser no sé si es que bueno en realidad la pregunta está motivada porque es por las ideas de este nuevo programa del Sunland es que se estableció una nueva conjetura por ahí que es la conjetura como dicen y de hecho este o sea un rumbafa sugiere cosas algo así de que es probable que necesitemos nuevos objetos por eso la pregunta ah vale puede ser de todas maneras ten en cuenta ajá ten en cuenta que cuando tú definas conforme se avance o sea se ha avanzado pero se avance mucho más en estos sectores que son consistentes a nivel cuántico de la teoría M parte de las conjeturas puede cambiar parte de las conjeturas del Sunland vale porque no tienes todas las correcciones no perturbativas o sea necesitas por supuesto avanzar mucho más vale pero puede haber cambios o puede ser como dice Bafa que aparezcan nuevos objetos pues sí sí claro entiendo una cosa más o sea en la parte donde nos presentaba este la parte donde donde se presentaba lo que usó como figurado el T2 o sea para avanzar en esa parte o sea para intentar generalizarlo o sea sería una buena opción el pensar por ejemplo en el K3 ahora como un fibrado sí sí claro pues claro que sí es el siguiente espacio como el siguiente espacio más fácil después del toro en el que normalmente uno piensa claro ahí cuál es la sutileza la sutileza en lo que yo he puesto no es tanto bueno si te refieres a la parte de membrana no triviales es probar la descriptitud en esos espacios ¿vale? porque la propiedad digamos tú puedes hacerlo mira hay trabajos en los que se trabaja con M2 que colapsan o sea por ejemplo enrollan esferas enrollan variedades que colapsan y entonces tú generas tienes singularidades que te van a generar grupos deichnoabelianos y puedes trabajar igual que trabajas con construcciones en fenomenología de cuerdas tipo 2 pues puedes trabajar con membranas así ahí no estás trabajando en todo detalle ahora si tú quieres hacer una construcción así y dices bueno pues me interesaría saber si esto puede describir un sector de grados de libertad microscópicos primero hay que mirar cómo se generaliza a esos espacios ahora por ejemplo tenemos o sea hay un trabajo que se publicó en enero me parece en enero en diciembre no me acuerdo donde lo sacamos de la supermembrana en un espacio con pinchazo vale no es un orbifol lo digo porque el K3 llevado un límite podría ser un orbifol sin embargo ahí conseguimos probar que la supermembrana una vez que se da una regularización va a tener espectro discreto entonces es posible que se pueda generalizar y en ese sentido sí sería muy interesante por supuesto ok gracias nada más preguntas a lo mejor ya quedó todo el mundo extenuado ya el último día lo dejo bueno sí la última clase la última clase bueno me parece que ya no hay preguntas no se anima nadie más no pueden bueno poner aquí levantar la mano o encender el micrófono nada más no pero creo que no entonces bueno si ya no hay preguntas muchas gracias doctora María Pilar por este minicurso y bueno gracias a vosotros por permitirme darlos bueno yo quiero aprovechar ya ahorita que terminamos primero y sobre todo agradecerle a Pilar todo el esfuerzo las magníficas lectures que nos dio muchas gracias Pilar por todo el esfuerzo muchas gracias por tu apoyo en esta escuela fue un gran placer tenerte aquí y bueno pues llegamos al final de la escuela entonces antes de despedirnos quisiera que todos prendieran su su cámara para tomar la foto de despedida también Ana si puedes tú tomar la captura porque a mí se me revuelve tú sabes se me olvidaron cuál es la tecla voy ahora creo que sí control a ver control 4 si funcionó estoy esperando que todos los que puedan encender su cámara si pueden por favor como tienes que poner la galería como pones la galería arriba en vista ponle